Cuando en mi pago se siente un cantar De algún puestero que campeando va Y hasta parece que el bote dormido Desentumecido se empieza a alegrar Y la vaguala se tira en un eco Llevando su acento para otro lugar Me gusta oír la perrada llantear Cuando dispara corriendo un vagual Y en el retumbo de los guardamontes Fechando los montes la vida se va Estampa viva del chaco salveño Reviven mis sueños de chango cabal Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo Chiflando los perros salir a campear De medio el monte enlazar un ovillo Llevarlo a la cincha pa' dentro el corral Segurita no va Huellando ausencias la vida se va Aunque se empeña por quedarse atrás Pero hay quisiera que al fin de la senda Me encuentre por alta mi tierra nata Y que me cante la zamba del monte Y el viento del norte me lleve a soplar Con mi caballo salir a atropear Por esos campos eternos de Dios Que en el valido sentido de un toro Se escape el suspiro de mi último adiós Que nubarrones del sur me levanten Y en lluvia me vuelvan a mi campo en flor Como quisiera volver a vivir Aquellos tiempos que ya se nos van De madrugada ensillar mi caballo Chiflando los perros salir a campear Y en medio el monte enlazar un ovillo Llevarlo a la cincha pa' dentro el corral Llevarlos del sur me lodelete Gracias por ver el video